En la Galería Andrea Pozo de la Universidad Iberoamericana, Vicente Rojo inauguró Rojo sobre papel. Muestra que asegura el artista es la base de su trayectoria. Yo no sé muy bien cómo definir mi trabajo, pero yo quise reunir aquí una serie de elementos que yo tenía en mi estudio, que algunos se habían exhibido, pero sueltos, ni yo mismo los había visto nunca juntos. Y bueno, debo decir que para mí ha sido una sorpresa. Son en realidad obras que tienen valor por sí mismas, pero que en realidad forman parte de ideas, desarrollo de ideas, si es que se puede llamar así, para luego ir completándolas con obras quizá de mayor formato, pero que yo no considero de ninguna manera que sean superiores o más importantes que estas. La exposición contiene 66 piezas artísticas que recorren el trabajo de Rojo. Obras que fueron pintadas en Barcelona y en México desde 1960 hasta 2019. Incluso algunas de ellas son partes del proyecto Jardines, que está próximo a terminar. Entonces se pueden ver aquí muchas relaciones que hay de obras que para mí formaban parte de series muy concretas y que ahora se pueden ver cómo comenzaron esas series y en muchos casos están frente a frente. O sea, hay cosas de los 60 con cosas de este año. La ventaja de esta exposición aquí, en mi criterio, es que Miguel Ángel Rotis, que fue el museógrafo, no la puso cronológicamente. Lo normal para una exposición que se llama retrospectiva es empezar las formas antiguas a las más nuevas. Yo incluso le pedí que él acomodara las obras como considerara. Esta exposición demuestra la actividad de Vicente Rojo. Él sigue trabajando, sigue creando texturas y formas, es decir, creando historias en cuadros. Es lo que he querido hacer y lo he podido hacer. Para mí ha sido un trabajo enorme. Bueno, un trabajo que comenzó, evidentemente, cuando llegué a México y es un trabajo que este, lo mismo que el de diseño editorial, que he hecho siempre extraordinariamente bien acompañado. Me parece muy importante hacer amigos a mis ochenta y tantos años, hacer amigos muy importantes y muy queridos, con los que he podido colaborar, que me han ayudado y esa ha sido la historia de todos mis setenta años en México.